Nosotros, bueno, este año tenemos un presupuesto estipulado en 766 millones de pesos. El que nosotros teníamos el año pasado era de 365 millones de pesos y se ejecutó el 92% de ese presupuesto. Rápidamente tenemos un 100% para arriba, es decir, estamos hablando de 766, está clarita la cuenta, es decir, es más o menos la inflación que hubo de interanual. Así que, bueno, nosotros encaramos este año con una ejecución presupuestaria, esperemos que sea similar a la que ejecutamos en el año 2022. En el 2022 dijimos, bueno, mire, nosotros vamos a un presupuesto de 365 millones. Y usted sabe, Mugresa, si va a ejecutar eso con la inflación que hay. Bueno, es un presupuesto. Y terminamos ejecutando el 92% del presupuesto, una ejecución extraordinaria. ¿Bien? Entonces, cuando vos decís, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en el año 2023? ¿Cómo tienen pensado ejecutar ese presupuesto? El otro día un vecino me decía en Guatimocín que sirve bien y te abre la cabeza cómo transmitir. Porque vos viste que los presupuestos nadie ni los lee, no sabe ni qué se trata. Y también porque la gente tiene muchos problemas. Entonces me dice, a mí decime en porcentaje lo que ejecutaste y lo que vas a ejecutar. No me hablé en rubro. Bueno, entonces esto es muy simple. Es para don Juan, para que lo entienda. Y va a servir de base para lo que vamos a hacer en el 2023. Mire, usted para abrir la municipalidad de Guatimocín, ¿qué considera abrir la municipalidad de Guatimocín? Es lo que usted necesita para gastarle el gasto cotidiano. Se lleva el 12% del presupuesto. La masa salarial tiene el 17%. Así que ahí no más, entre empleado y papel, gas, hoy, un termo que se rompió, se va al 29% del presupuesto. Estamos hablando sobre datos reales ejecutados. En Guatimocín, el 29% se va con esto. Y tanto que habla usted de la salud. ¿Cuánto gasta en salud? El 11,5% del presupuesto que tenemos. ¿Y cuál es el fuerte suyo? El 40% del presupuesto en Guatimocín se lo llevó la obra pública. Es decir, ahí se va lo mayor. Y después queda un 3% de ayuda social y se te fue el 88% de lo ejecutado. El otro 12% son cuentas técnicas, es decir, que ingresa dinero que no es nuestro que lo tenemos que transferir. Ejemplo, las retenciones que se hacen de los sueldos y un 4% que son gastos menores, aportes a los entes, intendentes, etc. Entonces, en conclusión, el 40% obra pública, el 17% masa salarial, el 12% lo necesitamos para abrir la municipalidad, prender la luz, comprar la resma y sacar fotocopia y pagar el gasoil. El 11,5% salud y el 3% ayuda social. ¿Qué te marca eso? Que el 40% del dinero fue toda obra. ¿Qué te quiero decir? Que el 40% trataremos de que en el año 2023 el presupuesto de esos 766 siga en obra. Que el 11,5% de salud que tuvimos lo llevemos por lo menos al 14, 15%. Ahí tenemos una apuesta fuerte en salud. Eso es la ejecución, cómo se gasta el dinero en Guatimocín. ¿Cómo se gastó? Sobre datos reales. Sobre datos reales. ¿Está incluido, José, esta obra que estamos viendo aquí del arreglo de la municipalidad, de la pavimentación, de embellecer todo este sector? Sí, seguro. Eso está ya en la ejecución del año 2023. Así que, bueno, son datos que son importantes que la gente, ¿no es cierto?, el vecino Guatimocín lo sepa. Eso es igual que el ingreso. Es decir, ¿cuánto dinero ingresa la municipalidad? Pero resúmemelo, Muguerza. El 18% es el dinero que pagan los contribuyentes de Guatimocín. Es decir, ¿en qué? En todo concepto, tasa, patente, guía, cuando voy a sacar una partida de nacimiento. El 21% es aporte nacional, ¿no? Y el 69%, el 65% es coparticipable y aporte de la provincia. Ahí está. Entonces, ¿qué te marca esto? Lo siguiente. Que si no te moves en la gestión con los fondos municipales reales de tu pueblo, vas a hacer muy poco. Eso es lo que tiene que saber la gente, lo básico, para saber cómo se conforma y cómo se transforma un proceso de un año en gastos en un municipio. En este, para los de Guatimocín, ¿no es cierto? Muy simple. Entonces, vos, todos los ítems que han dado vuelta de un presupuesto que es engorroso saber dónde se aplica, se resumen en cuatro, que son los más grandes. En el caso de Guatimocín, primero la inversión, que es la obra pública.